El narcotraficante caerá por petulante. Hice un verso sin esfuerzo. No extrañaba tus tonterías. No era en sentido literal. ¿Cómo te las arreglaste para conectarte con Martin Lee? Mejor que hay. No voy a ellos. Ellos vienen por mí. Sabes, podríamos llegar muy lejos. Si alguna vez quieres formar un equipo... ¡Ay, qué halagador! Pero la explotación del sufrimiento no me agrada. Necesito cansarlo antes de que pruebe el antinarcótico. Tendría peligroso aquí si él no lo sentiría. El antinarcótico funcionará aquí mismo. ¡Chicos! ¡Vengan aquí! ¿Recuerdas la última vez que bailamos? ¿Cómo se ha ido tu ropa? Me duele cuando llueve, pero solo eso. Gracias por preguntarte. No puedo usar el antinarcótico hasta acabar con la banda de Tomston. ¿Te gusta mi nuevo producto? Lo llamo Porsche. ¿Se le ocurrió a tu departamento de marketing? Yo soy el departamento de marketing. Debo deshacerme de ellos antes de probar el antinarcótico. No querrás tomarte un descanso, ¿verdad? Ay, Lonnie, ¿te cansaste? Alguien no ha hecho su cardio. Se está cansando. Estoy cerca. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡El antinarcótico funcionó! ¡Hora de derribar! ¡Coqueteamos un abrazo! ¡Me siento un poco! ¡Ah, ya sabes! ¡Agente bloqueador de partículas! ¡No normal! ¡Bienvenido de vuelta a la experiencia humana, Lonnie! ¡Está agotado! ¡Hora de acabar con esto! ¡Mi lengua se siente draca! ¿Es normal que mi lengua se sienta así? ¡Ah, sí! ¡Totalmente! ¡100% normal! ¡Creo! ¡Algún día! ¡Me gustaría verte haciendo el bien! ¡Quizá a cargo de un comedor comunitario! Solo si ganara buen dinero, ¡con eso! ¡Al final! ¡Esto es lo que hago! ¡Buenos peleas! ¡Buenos desafíos! ¡Tú y yo somos personas muy diferentes! ¿Podemos decir que tus locos días de traficante terminaron, por favor? ¡Claro! ¡Por ahora! ¡Vaya carrera! ¡No es como yo lo describiría! ¡Eso es nuevo! ¡Espero que te lo tomes con calma ahora que ya eres, ya sabes, mortal! ¡Ja! ¡Eso nunca! ¡La amenaza de muerte aumenta la emoción! ¡Qué buen gancho izquierdo! ¡No puedo esperar la revancha! ¡Yo sí! ¡Me caes bien! ¡Me caes bien! ¡Qué bueno!